A la mayoría que sacan de esa casa, no pueden ver por un día a nadie. Digamos que te expulsan, o sea, te sacan. Te meten a un lugar, al hotel, te encierran, te ponen un psicólogo y empiezas a que ellos te empiecen a ayudar a salir de un shock. Es que es la verdad. O sea, uno no tener redes sociales, no tener teléfono, no tener comunicación. Sí, entras una ansiedad cañón, ¿no? No saber si estoy cenando, son las 3 de la mañana o son las 8 de la noche. Estás en un shock. Entonces, después del psicólogo, ya te pueden ya empezar a mezclar con los medios. Lo mío fue así como me sacaron y estaba comiendo unas alitas en la casa y después a las 2 horas estaba en mi casa y todavía no salía del shock. Me fue demasiado fuerte. ¿Qué te hizo decidir sí o sí salirte? Ver a mi marido llorando. O sea, lo veo a los ojos y ver sus ojos tan quebrados. Lo vi que se adelgazó más de lo que está ahorita, porque ahorita está bien flaco, pero está buenote. Entonces, ahí estaba flaco. ¿Esponsar las zapatillas y la música ahí? No, está bien, bien así, formadito. Ahí con ojeras de que yo lo miraba. ¿De macrado? De macrado. Yo dije, esto no está bien. Esto no está bien y lo miraba y me abrazaba y me decía, los niños no están bien. Imagínate, mis hijos. Sí. Elían está mal, está enojadísimo, está triste, está todo. Yo dije, no. O sea, no, no, no. De hecho, me vuelven a decir, es tu decisión, te puedes regresar. Aquí te vamos a seguir apoyando. O sea, es como que no te vayas. O sea, ellos no me querían soltar. No, claro. La televisora me decía, no, no y no, piénsalo. O sea, estás bien. Están en su punto de rey. Sí, sí, sí. Todo el mundo te está viendo. Pero al final eso no. O sea, yo no quería eso. Yo después quería a mi familia. De hecho, yo salgo de la casa, llego a mi casa, me escondo de los medios un tiempo, pero empezaron muchas propuestas, que la novela vente, aunque sea a las galas, que los exámenes llegan a las galas, te pagamos esto. Me ofrecieron una cantidad que no tienes idea. Para que te quedaras. Para que regresara. Ok. Y no. O sea, nada, nada va. Y puedo decirte ahorita, tres años después, que no me arrepiento. Es lo que te iba a preguntar. No me arrepiento. Ni siquiera de haber entrado. Ok. No me arrepiento de haber entrado, porque me hizo, la que soy ahora, me hizo entender muchas cosas, me hizo que hasta entre la relación se valorara más. Porque quizá nuestra relación, no voy a decir que todo era flor de, así, ¿cómo se dice? Flor de... ¿Flor de qué? ¿De qué? Color de rosa. Porque todo había altas y bajas. Muchos de dulces. Me suelo ahí la piñata. Entonces, quiero, no nos empezamos como los dos a dar cuenta. En ese momento había, como toda pareja, algún detalle. ¿Antes de? En ese momento, antes de que entraras. ¿O después de? No, antes. Antes, no. Antes y después. Antes era como, tal vez yo sentía... Discusiones de familia. Como que le decía, oye, te extraño, viajas mucho. Esos videos que haces con mujeres cuando te metes a la cama, oye, están bien fuertes. Entonces, porque hacía videos así, pero nunca le dije, no los hagas. Y él siempre me dijo, tracalosa, no... Sí, sí, sí. O sea, es tracalosa. Sí, claro. Se respeta. Sí, claro, claro. Pero como esposa, claro que le decía, ¿no? Como esposa, yo estaba a veces ahí, él en la cama, pues, ah, pero como es hombre, qué chido, ¿verdad? Pero cuando yo entro a la casa, pero soy mujer, soy tidi, 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 y todo lo mejor. Y agregaron un montón de cosas extras que le agregaron. Parte de, pues, no sé, de su publicidad. Entonces, pero entre los dos, después de, nos ayudó mucho a valorar uno al otro. Al entender él que si a mí se me acercaba otro hombre, sentía él esa sensación que yo sentía cuando él estaba haciendo video, porque es un actor, también es un actuar. Se siente gacho. Me explico en ambas partes. Somos seres humanos. Fuimos con un psiquiatra, tuvimos que ir con un psiquiatra en pareja. Para sí, la relación se tenía que, como se dice, platicar, curar, porque ambas partes venían dolidas de otras cosas, de pasado también, de tal vez mis otras relaciones, otras relaciones de él. Entonces, queríamos limpiar muchas cosas y fue lo mejor que me hubiera pasado. Había entrado a la casa, salido, porque pasaron ya tres años y nuestro amor estaba... Más reforzado que nunca. ¡Qué rico! Oye, ¿y crees que si te hubieras quedado, te hubieras ganado? Pero hubiera ido a la final. ¿Sí? Es que ya estaba jugando estrategias. Yo le dije a Mario, ya sé, pero él lo sabe. Ya tenía todo un cabrón de algo. Yo ya estaba jugando. Yo ya tenía quienes, ya tenía en mi bolsa. Ya saben, a mí nunca me nominaron. Nunca me nominaron, nunca nada. ¿Verdad? Entonces, yo ya tenía mis estrategias. Yo ya sabía por dónde... Ya los habías estudiado. Pero tenía que empezar. O sea, para empezar, porque te dijeron, no, tienes que empezar a agarrar armas. Y yo decía, ok. Yo sabía peinar, entonces yo no sé lavar ropa. No sabía lavar, lavar, lavar. La lavadora, sí. No, porque... Pues es que me hacen toda la casa. ¡Ja, ja, ja, ja! Perdón. Tienes que estar trabajando, mira, está haciendo entrevista. Entonces, pero sí sé peinar, maquillar. Entonces, yo hacía truques. Que yo te peino, pero tú me ayudas con la... Sí, con la ropa. Con la ropa, ¿verdad? O la cocinada. Sí, 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 sí. No soy al cien. Y así hacíamos. Y ya me iba ganando más a las mujeres. Ya tenía varias mujeres como de mi lado. Pero al final, pues, Dios por algo pasó. Mi marido, pues, tomó la mejor decisión. Y aquí está. ¿De todas tus polémicas, de cuál te arrepientes más? Ay, es que... Preguntas del productor, ¿eh? Es que no, no. Yo no, yo no, comadre. Aquí el productor. Verdad. No es que me arrepienta de las polémicas porque mi vida es una polémica. O sea, yo, aunque levante un lápiz y se me ve algo, ya es polémica. O sea, ya todo lo que es en mi entorno es polémico. Mira, dicen que me dio la propina, que fue algo súper viral. Ah, oye, ¿cuándo pasó ahí? Ah, también te tengo que decir porque yo acá todo miraba a chico y yo miraba y yo decía, mire, la mejor tirándome y la mejor diciendo esto. Y yo, compadre, me está... Y ya sé quién, quién es. Platíqueme. Por aquí yo creo que aquí alguien ya estaba siguiendo. Sí, no, no, ya. Que las propinas y todo. ¿Qué pasó ahí? Esa es mi vida, te digo. Algo que yo grabé, que yo grabo mi vida diaria, o sea, ahí vas a ver a Davidito que tiene una cámara y él me graba todo el tiempo. Tiene siete cámaras, muchachos. ¿De verdad? Sí, sí. Entonces, a veces, o sea, es tu día. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a una taquería en Mazatlán, una taquería muy famosa donde te pasa uno, te sienta, otro te pone el menú, pues te lo tira, el otro te sirve y el otro te cobra. No era un mesero, o sea, son muchos de... porque son tacos, así como que... Sí, 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 sí. Entonces, Edwin lo hicieron una llamada, dejó todo el dinero ahí, o sea, me imagino que, pues, era parte de la propina y parte de pagar, pero se salió, yo estaba en todo ese tiempo platicando ahí con mi comadre, con mi comadre, que linda y que no sé qué. Cuando ya voltó de ya nos vamos, Edwin ya va, ya está ahí en el carro porque empezaron todos a pedirle fotos. Sí, sí. Se salió de la taquería, entonces, pues, me paro y me voy, agarro el dinero y me salgo. Entonces, mi marido ve y dice, oye, esa es la propina. Y yo, no, pero siempre me seguían grabando para mí. Y yo, ay, le digo, mi comadre, llévalo tú, porque dije, ya no quiero regresar ahí. Y ella va y lo deja. No. Qué coda, qué peli. No, hombre, que le quité la comida a una familia, que el mesero iba a dar sus declaraciones. Ay, no, 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 no. Yo decía algo que yo misma, de hecho, tuve aquí un detallito aquí en México. ¿Qué te habías platicado? Porque me querían preguntar todos de la propina, pero ya me había cansado. Llega su momento donde dicen. Ah, me acuerdo que te atacó la prensa, te atacó la prensa. Me corrieron y alguien le puso la zancadía al otro. Entonces, el camarógrafo se fue de boca a su cámara, casi que. Y yo cuando lo veo. Claro, pero yo me asusté, empecé a temblar y yo no, yo no quería hacer eso. Es que, ¿por qué corres? Todo es tu culpa. Es que ya no quiero hablar de la propina. O sea, ya estaba, ya. O sea, es tan rica, famosa, latina, metido en la propina. No, manches. Pues es que fue tan viral que hasta ellas, entre sus guiones, decían, cuidado, porque viene la que roba la propina. No, manches.